¿Pasó, oye? Te boludo, enséñame ahorita, ¿pasó algo? Yo tengo los brazos, ¿no? Me he inclinado, güey. ¿Qué le vas a soplar? Le vas a soplar la llanta. ¿Vas a soplar la llanta? Acá me aburro los transparentes, por lo... ¡Win! ¡Win! Pero es que le enderece. ¡Qué chiste! Como ya lo dijimos todos, pues vamos. ¿De dónde le mago? Este es solo. La subió... La subió muy inclinada. O sea, la subió muy... O sea, que es igual en tierra. Cuos atrás. Para que no lo veas, para que no te vayas. Que no te vayas, que no te vayas. Es por lo mas convientivo que no te vayas. Si tu la veas de todo, todo, todo. Hay, hay un escalón. Para allá, para allá, para allá, enderezalo, ahí está, ahí está, ahí está, se va a echar un mortal para adelante, ¡Gato!